La buena noticia fue entregada por el alcalde Meteorio Carrillo y otras autoridades para el primer sector de población García Hurtado de Mendoza, donde estuvo acompañado del Ceremi de la Vivienda Fabián Nail, la delegada provincial Claudia Pailalef, entre otras autoridades y funcionarios municipales. Se trata de la intervención en el sector del programa Recuperación de Barrios, denominado Quero Mi Barrio, que permitirá invertir cerca de mil millones de pesos en áreas verdes, centros comunitarios, entre otras iniciativas. Los antecedentes de la vuelta del programa Quero Mi Barrio a Osorno nos dio a conocer el Ceremi de la Vivienda y Urbanismo Fabián Nail, quien se reunió con los vecinos del primer sector de García Hurtado en Terreno. Estamos súper contentos de poder, primero, dar este gran paso para este gran sector de la comuna de Osorno. Primero porque el Quero Mi Barrio es un programa que se instala en los territorios, y instala competencias para poder co-construir las soluciones. Aquí no es el ministerio el que viene a entregar las soluciones, sino que son los propios vecinos que plantean sus demandas, sus inquietudes, sus necesidades, y a través de estas duplas territoriales o equipos territoriales, en algunos casos, se construyen esas soluciones. Se diseñan, se construyen, se postulan incluso, y también, por supuesto, se dejan una cartera importante de proyectos a disposición del municipio para seguir gestionando de manera multisectorial también. ¿La operativa de este diseño con la participación de los vecinos, cómo se va? Este es un programa que tiene dos corrientes bien importantes, que una tiene que ver con el plan de gestión de obra, que se llama, que es como lo más visible, que es lo que todos esperan, la infraestructura, que se yo, pero tiene otra parte que es fundamental, que es el plan de gestión o de acción social, en el fondo, donde todas las acciones y todas las inquietudes de los vecinos se ven reflejadas, se trabajan con talleres, se realizan distintas iniciativas, donde se desarrolla principalmente o se trata de reactivar esa vida en comunidad, porque entendemos que la vida comunitaria es donde tenemos gran espacio para poder seguir desarrollándonos. Así que ahora nosotros esperamos, hoy día con este anuncio, con este puntapié inicial, esperamos que se desarrollen todos los hitos administrativos que tienen que ocurrir también en la contratación y la puesta en marcha de manera más eficiente. Por eso esperamos que a mediados del próximo año ya estemos con el proyecto ya en marcha. La delegada provincial, Claudia Pailalef, en tanto, se mostró contenta, al igual que las autoridades y vecinos, ante la noticia y destacó el desarrollo de este tipo de desafíos tomados por el gobierno. Yo también comparto la felicidad tanto de las autoridades como también los vecinos y vecinas acá presentes. La verdad que desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, los desafíos en materia de políticas públicas son diversos. Acá no son los de conocimiento público, que el tema habitacional es un tema importante y sentido. Y bueno, donde aquí la patita del Ministerio de Vivienda con el cerime de nuestra región, Fabián Nail, se le dio una buena noticia a un barrio consolidado histórico de la ciudad de Osorno, donde ellos van a poder, a través de instancias de participación, poder determinar acciones que vayan, ¿no es cierto?, en mejora de su barrio, obviamente eso también, en su calidad de vida. Por su parte, María Eugenia Pacheco, presidenta de la Junta de Vecinos número 5, García Hurtado de Mendoza, junto a sus vecinos y vecinas, celebraron la noticia y destacó lo que esperan como resultado del proyecto. Bueno, lo principal acá tenemos, por lo que estamos trabajando nosotros como directiva, porque empezamos solamente en junio de este año, lo principal que necesitamos es una sala de multiuso, una cosa así. Y la famosa escalera que ya está incluida en el proyecto que tiene el MOP, pero ya es como, eso ya está como listo, va a ser para el otro año. Lo único que los vecinos tenemos que tener que entender, que tienen que tener paciencia y esperar que todo lo que vamos a hacer, o va a ser el señor alcalde que peleó por esto, va a ser para el bien de todos. Así que lo único bueno ahora, hay que unirse y no estar peleando ni criticando, sino que ponernos todos de acuerdo y hacer algo bonito en este sector. Mire que tenemos un lindo mirador aquí, cuántos se pololearon aquí, cuántos se casaron, cuántos bebés nacieron por este lado. En la oportunidad, el alcalde Emeterio Carrillo destacó que programas como estos van en la línea de consolidar a los barrios como núcleos centrales del desarrollo integral de los vecinos y vecinas. Una apuesta agregó que como municipio estamos contentos de ser la entidad ejecutora de la iniciativa, expresando además su alegría por la noticia entregada en terreno. Estamos muy contentos, felices. Queremos agradecer la presencia del Seremi de la Vivienda, de la delegada presidencial provincial, de los concejales, de nuestros vecinos, de la presidenta de la Junta de Vecinos, de la presidenta del Club Adulto Mayor. En esta tremenda noticia que hemos podido traer hoy día a los vecinos de la García Hurtado, ya que hemos logrado ganar el proyecto Quiero Mi Barrio, donde se va a hacer una inversión cercana a los mil millones de pesos, donde se va a intervenir completamente este barrio, cerca de 500 viviendas o 500 familias van a ser beneficiadas ya con estos recursos, donde justamente lo que está a mi espalda, esta área verde y muchos otros proyectos que estaban pendientes van a poder llevarse a cabo y ejecutarse. Lo importante de este proyecto es que los vecinos definen la inversión, tanto el gobierno como el municipio ponemos los profesionales a disposición de la comunidad y ellos en reuniones, en talleres, en seminarios, van a ir definiendo el plan de inversión. Este es un plan de inversión a cuatro años, por lo tanto hay que ir ejecutando proyecto a proyecto. Esto debería estar comenzando ya su creatividad a comienzos del segundo semestre del 2023, pero tenemos que obviamente ahora generar todo lo que es la contratación de los profesionales que van a estar a cargo de este gran proyecto y creo que es una noticia tremenda porque ya el año pasado lo habíamos intentado, no habíamos logrado el objetivo y gracias a Dios este año sí se logró. Quedamos en primer lugar dentro de las 30 comunas de la región de Los Lagos y eso nos permite hoy día estar celebrando acá con los vecinos este gran proyecto. De igual modo, el alcalde Emeterio Carrillo destacó la preocupación del gobierno y la municipalidad que desarrollan estas iniciativas importantes para la comunidad. Que ha demostrado que hoy día hay una preocupación de parte del gobierno, hay una preocupación de parte del municipio, de trabajar con la comunidad, con sus dirigentes para lograr ir avanzando en temas fundamentales, que es buscar el bien común y desarrollar de mejor manera nuestros territorios. El programa Quiero Mi Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Osorno comenzará a su ejecución durante el año 2023 y estará inserto en el mencionado territorio por un periodo de cuatro años. Se armará una dupla social y urbana con quienes los mismos vecinos trabajarán en el desarrollo de un plan maestro que permita generar una cartera de obras que incluya espacios públicos y de encuentro para la ciudadanía. Desde el municipio señalaron además que el programa En Osorno iniciará el segundo semestre del año 2023 y su sello se marca en la priorización de iniciativas comunitarias que los mismos vecinos deberán determinar.